¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Papito, papi! ¡Papi! ¡Papá! Toma, párala con el pecho. Así, hácele así. Párala. ¡Párala! ¡Ja, ja, ja! ¡Párala con el pecho! ¡Ya! ¡Párala con el pecho! ¡Háganla! ¡Háganla, papi! ¡Tíramela! ¡Mi timón! ¡Pasa una! Ya, con la cabecita, ¿verdad? ¡Mirá! 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 ¡Jajaja! Así. No te quedan sientas, sigue. ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Tel guión! ¡Bien!